Bueno, viendo como Mario Kart 8 está a la vuelta de la esquina, a lo mejor algunos se preguntan ¿Cuáles son mis planes para hacer vídeos y contenido de Mario Kart 8 en el canal? Viendo como hace poco he estado haciendo vídeos de Mario Kart Wii O sea, es evidente que voy a hacer vídeos de Mario Kart 8 en algún momento Sí, la verdad, para que no lo sepa, la gente que ve los live streams Estará un poco más al día, pero es una minoría, es una gran minoría Comparada con la gente que ve los vídeos en YouTube YouTube es más conveniente, es lo que tiene Aunque tal vez dentro de poco no exista tal cosa como diferenciar entre YouTube y Twitch No han hecho la confirmación todavía, ¿no? Estamos a día 21 cuando estoy grabando el vídeo 21 de mayo, para quien no lo sepa, a lo mejor estos son noticias viejas Cuando el vídeo se suba Estoy referenciando un poco a lo de la compra supuesta todavía Supuesta prácticamente segura A lo mejor me equivoco de Twitch por parte de YouTube Pero eso no es a lo que quería venir En este vídeo vlog quiero hablar de un par de cosas Lo de Mario Kart 8, en un momento Primero quiero hablar de un par de cosas que están pendientes de explicar Ya digo, a veces obvio un poco hacer vídeo vlogs de estos Para explicar cosas sobre el canal, lo que va a ir pasando en los días siguientes Porque son cosas que generalmente digo al final de los live streams La gente que ve los live streams O por lo menos los escucha viendo como hay mucha gente que parece que tiene problemas para ver los live streams Pero por ahora no puedo hacer nada para reducir la calidad de los live streams Para que a lo mejor le vaya mejor a la gente Estoy yéndome de tema Es probable No sería la primera vez A ver, cosas que quería decir hoy Lo primero Ya digo, son cosas que He ido diciendo en live streams Y hay gente que Como no ve los live streams No las sabrá todavía Así que Para la gente que no lo sepa Y alguna cosa que todavía no he dicho nunca Bueno, vamos a ver Si os habéis fijado Últimamente para la gente que siga Samurai Warriors 4 Y XCOMEN y MIWITHIN Hay un parón de vídeos de esas dos series Por cosas de trabajo Motivos de trabajo Ahora mismo solamente tengo tiempo para grabar Viernes, sábado y domingo Y los domingos se está haciendo Mario Kart Wii Los sábados Banjo Tui Así que me queda Los viernes de vez en cuando Puedo grabar alguna cosa Pero la semana ¿Qué pasó la semana pasada? Porque no grabé el viernes Algo pasaría O puede que no Y me estoy inventando alguna excusa Para decir que no ha habido vídeos Lo que pasa es que Bueno, no he tenido tiempo para grabar XCOMEN y MIWITHIN Ni Ni Samurai Warriors 4 Durante la semana pasada Así que desde la semana pasada Ya no ha habido vídeos de Samurai Warriors Ni XCOMEN y MIWITHIN Esta semana tampoco Y hasta la semana que viene Por lo menos No va a haber ningún vídeo De Samurai Warriors 4 Ni XCOMEN y MIWITHIN Porque no están grabados No tengo otra explicación No están grabados No tengo tiempo para grabarlos Las mañanas las tengo ocupadas trabajando Y las tardes de lunes a jueves También Lo bueno es que martes y jueves Se me van a quedar libres A partir de la semana que viene Así que tendré tiempo para grabar otra vez Bien, bien Una cosa fuera Ahora Hemos hecho una serie de live streams Los domingos De Mario Kart Wii Estas semanas anteriores Se suponía que iban a ser 3 vídeos Pero solo va a haber 2 Porque La última semana que grabamos Para la gente que no estuvo en el live stream O lo que sea No fue bien Por cierto Lo online de la De la Wii De la Nintendo DS Han pasado mejor vida Estupendo Han cortado ya lo online de Wii Ya no se puede entrar en el online de Wii Ni de DS Estuvimos haciendo unos cuantos live streams En Mario Kart Wii Para un poco Homenajear Jugar un poco sin sentido Al online de la Wii Antes de que se acabe El tercer live stream Fue el último fin de semana De vida del online de la Wii Evidentemente Los servidores estaban colapsados A más no poder O imagino que ese fue el problema que teníamos Porque Generalmente Creamos una sala privada Para poder jugar entre nosotros Sin tener que Estar en partidas públicas Del tercer live stream No se puede aprovechar nada Hubo un montón de problemas Intentando entrar Crear sala La gente A veces no podía entrar Cuando la gente podía entrar Se desconectaba Pensaba que a lo mejor Era un problema mío Intentamos crear otra persona Posta a la sala Tampoco funcionó Así que No dio tiempo a hacer nada Y tampoco estaban ya los ánimos Después de una hora y media Intentando crear partidas Y poder entrar a jugar No se puede salvar nada Del tercer live stream No se puede salvar nada Solo habrá dos vídeos De despedida del Mario Kart Wii Tampoco ya digo Había mucha variedad Si queréis un resumen Puedo poner unas cuantas imágenes De lo que De cómo fue Pero vamos No fue bonito Esto no tiene buena pinta Creo que Me estoy cayendo Puede ser No lo sé Esto Creo que me repito No tiene buena pinta Este live stream Me está saliendo muy bien Porque la conexión Está funcionando muy bien Oye Esto ya no es normal No puedo darle al menú home Porque le podría dar al menú home Evidentemente Ah Nintendo Vale En otro orden de cosas Mario Kart 8 Sale el día 30 Que viene siendo viernes 30 de mayo Ya digo Viajeros del tiempo No se que hacéis viendo El vídeo este Del mayo de 2014 Si ya son noticias viejas Pero Por si acaso Si nos apetece mirar La fecha de subida del vídeo Estamos a 21 de mayo Cuando estoy grabando esto Probablemente el 22 de mayo Puede que más tarde Espero que no Lo que quiero decir Es que Sale la semana que viene El Mario Kart 8 Viernes Día 30 de mayo Entonces Que planes hay Para subir Mario Kart 8 Etcétera He pensado Dos cosas Va a haber Dos Voy a subir dos cosas Del Mario Kart 8 No pienso subir vídeos De Del modo carrera Normal Quiero decir Del modo Grand Prix No voy a subir vídeos De todas las partidas Es un poco tontería Es un poco tontería Además Si tuviera acceso anticipado O algo así Lo podría subir antes de la fecha Pero no tiene ningún sentido No tiene fuste ¿Vale? Así que El viernes Día 30 El día de lanzamiento Haremos live stream La descripción Abajo No sé si estaré señalando Donde aparecerá luego Pero en alguna parte Tiene que haber Algun Letras Con la dirección De los live streams Twitch.tv Barra Ver qué pasa con lo de Twitch Pero ya veremos Google Plus en Twitch No, por favor Eh Vaya ¿Será posible que haya perdido El hilo de lo que estaba diciendo? Puede Vamos a ver En Twitch En Twitch Hacemos live streams El horario En la descripción Hay un enlace Que pone las horas Para todo el mundo ¿Vale? Ahí podéis mirar Podéis hacer click Y os saldrá Pues si sois de Por ejemplo Porque tengo bastantes Visitas de México Si sois de México Saldrá ahí la hora Correspondiente A la hora que generalmente En España ¿Vale? España Castilla-La Mancha Incluso me atrevería a decir Hacemos live streams Seis de la tarde Generalmente México me parece Que es una especie De doce de la Mediodía Al ser viernes A lo mejor va a ser Un poco complicado Para la gente Del otro lado del charco Pasarse Pero Lo que quiero decir El viernes Día de lanzamiento No voy a jugar Al multijugador Voy a hacerme Todas las partidas Del un jugador Digo No voy a hacer El multijugador Seguramente Nada está grabado En piedra El viernes 50cc De 100cc De 150 Incluso el puñetero Mudo espejo Al que nunca Jamás volveré a jugar Voy a pasarme Todas las partidas Lo tipo Para desbloquear Los personajes Y los cards O las piezas De los cards Que pueda A lo mejor Veo tampoco Algo un poco También del modo Multijugador Del online De como crear Comunidades Porque habrá que crear Una comunidad O creo que es Un sistema de torneos Una cosa rara Investigaremos Como funciona El online Como se crea Un grupo Daremos las claves Para que la gente Se meta al grupo Para luego Los domingos Vale A partir del Domingo día Si a ver Si el 30 Es viernes Del día 1 Domingo día 1 Espero De junio Cada domingo Ir haciendo partidas De la comunidad De Mario Kart 8 No se como funciona Lo he llamado comunidad A lo mejor se llama grupo A lo mejor se llama clan No se como funciona exactamente Pero bueno Cada domingo Que la gente se pueda meter ahí Y los domingos De tal hora a tal hora Hacer live stream De Mario Kart Wii Wow Dios Perdonad Falta de respeto Mencionado a los muertos Mario Kart 8 Cada domingo Y luego Subiré El live stream Del viernes Entero Directamente 3 horas 4 horas Las horas que sean Pumba Las colgaré directamente En Youtube Sin interfaz Ni sin cámara Ni sin polleces La orba Ya me la podéis ver Perfectamente En Banjo Tui Que seguirá siendo Este sábado Este sábado Va a haber Banjo Tui También Por mucho Mario Kart Que haya Y que ya haya salido Y que Ipe Y la madre Que les parió Banjo Tui Vamos a continuarlo Por amor de Dios Un poco de respeto El sábado Es para Banjo Tui Por ahora Así que Banjo Tui El sábado Pero los domingos A partir del domingo Día 1 Continuar Haremos Vídeos De De partidas Multijugador Del online De Mario Kart 8 Para quien le interese Y todo eso Vale Que más Sobre eso El vídeo del viernes Lo subiré entero Sin editar Nada Sin nada Los vídeos Del multijugador Si que los cortaré A lo mejor Si funciona Por torneos O algo así O por Grand Prix Se puede hacer Un vídeo por Grand Prix O algo así Para ir A lo mejor Ir alternando la gente Que salga unos Entre otros O no sé Pero bueno Creo que está Más o menos Todo dicho Para recopilar Pronto Cuando tenga Más tiempo Para poder grabar Más vídeos De Samurai Warriors 4 Y XCOMM No están canceladas Las series Ni nada Por el estilo Mario Kart Wii No voy a subir El vídeo Porque ya digo No se puede aprovechar De la historia Del modo Gran Prix Es que quiero decir Modo historia Pero en realidad No es un modo historia Lo que tiene Mario Kart Del modo Grand Prix Todos los modos Grand Prix Los subiré En un solo vídeo Entero Ahí Cataplum Sin editar Ni sin nada Que le den Al fin y al cabo Nintendo me va a reclamar El copyright Para ellos Es un vídeo De la historia No me parece tan interesante Como el multijugador El multijugador Si que lo editaré Y le pondré Ahí más cosas Y los comentarios Del chat Y todo eso Típico que hago Pero para empezar El primer día Pues vamos a Hacer la historia De una Del tirón Podéis ver Los cinco primeros minutos Y decir Esto tiene el mismo interés Que ver como se seca La pintura de la pared Y decir Bueno he visto suficiente Ya me puedo esperar A que se hagan Los vídeos multijugador Pero Ahí lo subo A la Venga Toma por saco Directamente Nada más Nada más Nada más Pues eso Dicho Está la cosa Nada Nos vemos en el Próximo vídeo